He pensado muchas cosas y no sé qué hacer Cuando me miras no sé por qué Siento algo que me hace saber Que dentro hay algo que me hace enloquecer Ay no sé cómo decírtelo Estoy seguro que no es un error Me muero por callármelo Estoy sufriendo amor por no contártelo Deja que te explique lo que me está pasando No lo puedo soportar Llevo mucho tiempo llorando Solo porque tú no estás Y yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero amor Yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Y yo no sé cómo decírtelo Que yo te quiero amor Yo recuerdo la primera vez que te oí hablar Mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Cada minuto estoy pensando en sí Cada segundo nina vivo por ti Me voy delante de ti ya y no sé qué decir Ojalá mi corazón hable por mí Las lágrimas de mi almohada me delatan Y saberlo mi niña eso me mata Es la triste historia de mi cuento de hadas Y tú no te das cuenta que tiene todas las páginas Hasta allá estoy harto de callar Tengo que contarte que como tú no hay nadie Te das cuenta que como tú no hay nadie Y tú no te das cuenta que como tú no hay nadie Y te das cuenta que como tú no hay nadie Y yo no sé, qué es lo que tengo que hacer para estar juntos Tal vez tu boca o tu mirada, dime que tienes, dime que aguantas para tenerme loco Estoy enamorado de tus ojos, y poco a poco, siento como Hay un vacío aquí dentro de mi corazón, que solo quiere tu amor Que me permita Dios, tenerla cerca a vos, y decirle al oído todo lo que he sentido Y abrazarle a las noches más lindas cuando haya frío Y yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero amor Yo recuerdo la primera vez que te oí hablar, mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Y yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero amor Yo recuerdo la primera vez que te oí hablar, mi corazón se enamoró y cada día le gustas más Gracias por ver el video